Siempre frontal en los primeros minutos, una actitud ofensiva. La presencia de Ladines hacía prever aquello. Minuto con 30, tiro de esquina por izquierda. Méndez, la distracción de tres elementos en el primer poste. La llegada precisa de Narváez en el segundo. No hay cobertura, pierde la marca la gente del Independiente. Y Narváez que remata con cabeza, sin problemas, cómodo, sin inconvenientes. Al sector izquierdo, voló a Scona, pero no pudo contener. Gol de Camerino, como se dice. Pero un error de los defensores en la marca. Marcan a todos, menos a Narváez. Menos al que hace el gol. Por eso es que, y aquí Ladines en cambio los madruga. Cinco minutos, 41 segundos. La misma fórmula. Por izquierda, la táctica fija, es importante practicar. Ha sido día de estrenos, el de Narváez y el de Ladines en el arco contrario. Para darle confianza al Pony. Todas las libertades. Estigarrivia, que es un jugador que aparentemente debe jugar muy bien en la parte aérea. Sin embargo, no anticipa. Vea el pase que pone Mendes. Ladines y ante el estatismo de Sedeño. Gol del jugador Luis Miguel Escalada. Y tiene tres ya en el campeonato ecuatoriano del partido. Trece minutos, cincuenta y cinco segundos. Habíamos dicho que participaba poco Escalada en el juego. Había rematado minutos antes o segundos antes. Y en esta jugada Mendes, Ladines, la participación del goleador que está en el momento justo en un lugar adecuado. Pero que le indicó de defensa el número cinco, vio. Parecía que no arribaba, pero el Pichu tiene oficio.